Próxima B a detalle. Próxima B se encuentra a unos 4 años luz del sistema solar, que es una de las distancias relativamente más cercanas a la Tierra para un planeta similar al nuestro nunca antes detectado. Las primeras señales de este planeta fueron en 2013, pero no fue hasta el 24 de agosto de 2016 que se confirmó la existencia de este planeta. Próxima B se encuentra más cerca de su estrella que Mercurio del Sol, pero ya que Próxima Centauri tiene una radiación más baja, recrea la temperatura terrestre. Este planeta se encuentra a 7 millones de kilómetros de su estrella, Próxima Centauri. Eso significa que está a 5% de la Tierra al Sol, 149,6 millones de kilómetros, como puede ser habitable entonces. Su estrella es mucho más débil que el Sol. Como resultado, Próxima B se encuentra dentro de la zona habitable alrededor de la estrella y tiene una temperatura superficial estimada que permitiría la presencia de agua líquida, explícala eso. Los cálculos indican que podría tener una temperatura de unos 4 grados Celsius, lo que genera condiciones para tener agua, el factor clave de la vida terrestre. La masa de este planeta es 1,3 veces la de la Tierra y hasta ahora los científicos creen que puede tener un paisaje rocoso, habitable para el ser humano. Aún es pronto para llegar a conclusiones, pero el debate científico se centra en determinar si su atmósfera se está evaporando lentamente, como ocurre con planetas similares y qué tipo de química posee.